Hola que tal amigos y amigas de youtube, hoy les quiero venir a presentar un video de dos amigos que uno decide salirse en medio de una cuarentena y el otro le aconseja, le suplicaba que yo se saliera y al final termina, ya saben como, contactados y también les quiero invitarles a que se suscriban a mi canal LederDT10 para seguir haciendo más videos y seguir subiendo más videos para progresar amigos, vamos bien. Señor Pepito estamos en cuarentena y no se puede salir, estás corriendo un riesgo para que te quedes contagiado de un virus que es muy letal y la recomendación es que no podemos salir, que debemos quedarnos en casa señor Pepito por favor, me pido que no salga o puede que te contamines y después va a ser muy complicado señor Pepito por favor. Pedrito pero como tú quieres que yo no salga Pedrito, mírame que yo tengo hambre y tengo que salirme a rebuscar Pedrito, ya estoy bien flaquito, mírame que llevamos un mes encerrado Pedrito y ya tengo ganas de salir a trabajar Pedrito, eso está aburrido Pedrito, yo tengo que salir a trabajar, por favor. Ok Pepito vas a salir y debes tener en cuenta que vas a correr un gran riesgo de contagiarte y vas a llegar hasta tu casa, a llegar a tu familia, a tu hogar y puede que a ellos también les contagies, entonces debes tener en cuenta eso Pepito, porque no es fácil, es muy difícil pero tienes que pensar en tu familia y tienes que saber hacer caso porque te puedes contagiar y ahí si será peor la salida, te va a costar mucho Pepito. Ok Pedrito gracias, no te preocupes, tranquilo que yo voy a salir y a mí no me va a pasar nada, tranquilo, uno ve eso que todos los días la gente sale y no les pasa nada, tranquilo, no te preocupes, a mí no me va a pasar nada Pedrito, yo salgo yo sé y no me va a pasar nada, tranquilo, no te preocupes y me voy, me voy a rebuscarme porque si no voy a quedarme go con esa cuarentena Pedrito, todo bien. Buenas, hola, buenas, no, yo soy Pepito, pues vine a reclamar los subsidios que está dando el gobierno, vine a recoger el mercadito que yo mire, que escuché por la radio, que dijeron que están regalando unos mercaditos, yo los quiero porque no tengo nada para comer en mi casita y por favor ayúdeme, yo vine a reclamar esas ayuditas que me sirven mucho y me tocó salir por eso. Y de tanto Pepito en insistir, en insistir, Pedro siempre le estuvo diciéndole que no saliera porque pues se podría contagiar de este virus, pero él hizo caso omiso y sabemos lo que pasa a las personas desobedientes. ¿Quieres saber? Sigan mirando el video. Hola Pepito, amiguito, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Sí pudiste conseguir algo? ¿Sí? Eh, pero ¿qué tienes Pepito que te veo toseando? Te miro como que si estuvieras con algo, algún resfriado Pepito, ¿tienes algo? ¿Quieres que llamemos al personal médico Pepito para que te revise? Porque vienes de afuera y pues el riesgo que corriste fue mucho Pepito. No sé qué tengo, tengo un dolor de cabeza, me duele mi cuerpo, me duele el cuerpo. Tengo una cosa por acá que me quiere, ¿qué tal la respiración? No, debe ser cosas ahí, uno debe ser estrés, debe ser estrés. Creo que es mucho estrés. Ah, no le parís manpona. Buenas, familia, llegué con la ayudita que encontré por allá. Llegué con la ayudita, familia. Estoy acá No, creo que son cosas Que le pasan a uno en la calle Pero estoy muy bien Estoy muy bien Estoy muy bien Y Pepito se pasó casi toda la noche Toceando con dolor de cabeza Fiebre Y pues Su amigo Pedro Tuvo que llamar personal de salud Y de aquí continúa Quieren saber que pasó Sigan mirando el video Si buenas, mucho gusto, yo soy Pedro No, quiero comentarles que Mi amigo Pepito Estuvo toda la noche Con fiebre, dolor de cabeza Toceando, dice que no puede respirar muy bien Que aquí siente algo Que le quita la respiración Y por favor me gustaría que lo revisen A ver que es lo que tiene, que pasa Porque Estamos, él salió Y no sé dónde estuvo metido Y de verdad Estoy preocupado con mi amigo Y quiero que lo revisen Por favor Ay amigo Pedrito Gracias por llamar Pedrito No, Pedrito Es casi toda la noche Sin poder dormir Pedrito Tenía mucha fiebre Dolor de cabeza Mi respiración Y mi respiración se me quiere ir Pedrito Gracias Sí, sí Pedrito Sí, sí, sí Amigo Pepito Qué lástima que te contagiases Con el virus Me hubieras hecho caso No hubieras salido Y no estarías así contagiado Amigo Está muy grave Voy a pedirle mucho adiós Para que te salgas pronto de esta De este virus Amigo Pedrito Lástima Me hubieras hecho caso Pero Fuerza Te doy mucha fuerza Para que te animes Y Sé fuerte Y salgas Pedrito Va a salir a ver Amigos Eso es todo el video Que les quería enseñar Y no se olviden Suscríbanse a mi canal Lea detalles Para seguir Miran Subiendo videos Y comenten Qué video más quieres que hagamos Recuerden que estamos en cuarentena Estamos pasando por un duro momento Y la recomendación es Que te quedes en casa No salgas Porque te puede pasar Como le pasó a Pepito Y no queremos que eso Le pase a ninguno ¿Sí? Entonces la recomendación es Que te quedes en casa Sé obediente Y así Todos vamos a salir Cumíos Campeones